Vergüenza internacional. La reconocida revista británica The Economist publicó un artículo donde critica duramente la convención constituyente chilena y pronostica un futuro negro para nuestro país. Chile, alguna vez considerada la Finlandia de América Latina, está en problemas, dicen con ironía, y concluyen que ahora nuestro país se parece a uno de sus vecinos disfuncionales. Completamente distinto a lo que señalaba la misma revista en marzo. Si resulta bien, Chile será un ejemplo, dijeron. Pero ya no. Pasamos de ser un ejemplo a seguir a un ejemplo a evitar. En Uruguay son aún más directos. El mismo día que la izquierda celebraba un segundo aniversario del estallido, el diario El País de Montevideo fue claro. Hay que prestar atención a la tragedia chilena que está ocurriendo en vivo y en directo. Y advirtieron, hay que alejarse radicalmente de lo que pasa en Chile si queremos buscar el bienestar y la prosperidad de nuestro país. Pepe Mujica, el ídolo de la izquierda latinoamericana, fue uno de los primeros en advertir que nada bueno saldría del experimento chileno. La misma semana que comenzó la convención, dijo temer que se convirtiera en una bolsa de gatos. El falso cáncer de Rojas Bade dio la vuelta al mundo. El escándalo chileno tituló la BBC. Engañó a Chile, dijo el Universal de México. Los mismos que habían aplaudido el proceso comenzaron a ver con sorpresa las imágenes que le llegaban desde nuestro país. Falsos enfermos, una mujer adulta vestida de dibujo animado y ahora un humorista con guitarra. Chile solía ser una de las historias de éxito de América Latina, dice The Economist. Solía, tiempo pasado. Ahora su conclusión es otra. Chile parece estar en peor forma que en cualquier otro momento desde hace tres décadas. No es campaña del terror. Son reconocidos medios extranjeros confirmando lo evidente. Soy Carlos Cisterna, periodista y candidato a diputado por el Distrito Díaz para FNM.